Lo diré otra vez, una puerta cerrada no es una interrupción del plan de Dios. Es una señal que Él te está conduciendo al verdadero camino, a la verdadera puerta que Él te tenía preparada. ¿Sí o no? Cuando te encuentres con una puerta cerrada, por eso le decía el domingo pasado, no maldigan lo que les está pasando. Cuando una puerta se cierra es porque Dios tiene algo mucho mayor. Por favor, aun cuando tengas que renunciar a eso que parecía bueno. Le dije a Daniel Peckerman, mi productor, hace varios años, 2001, hagamos un gran espectáculo evangelístico en Buenos Aires. En la calle Corriente, que es nuestro Broadway en Buenos Aires, allí se estrenan las grandes obras como Cats, Holiday, no sé, La Bella y la Bestia. Todas las obras que están en el mundo, en Madrid, en Nueva York, se estrenan en Buenos Aires. Y allí en medio de todas las marquesinas fuimos a poner un espectáculo evangelístico. Todo fluyó. La gente, los que contratamos, era un espectáculo que valía varios miles de miles de miles de dólares. Pusimos una gran marquesina, hicimos unos efectos especiales. Yo me vestía de la película Matrix, ¿recuerda la película de Matrix de Neo? Entonces, estaba muy de moda en aquel entonces y yo me vestía de Matrix, peleaba con unos dobles de riesgo. Los adolescentes y los jóvenes iban a ver el espectáculo porque se sorprendían que había motos que entraban al escenario. Bajaba gente colgada de un arnés y había peleas con dobles de riesgo y etcétera, etcétera. Y después de eso yo hacía un primer monólogo. La gente no sabía que yo era un pastor. Los pastores no pelean con dobles de riesgo, excepto yo. Y luego de eso había un espectáculo donde bailaba la gente. Bueno, no les voy a contar el espectáculo, pero era increíble. Una apuesta sorprendente. Por alguna razón yo no sabía que el país, Argentina, estaba explotando. Y el presidente de aquel entonces en curso renuncia. Esto salió en la mayoría de las noticias, está en la CNN. El presidente se retira en helicóptero de la casa presidencial y durante una semana, dos semanas, ninguno quería hacerse cargo de la presidencia. Tuvimos cinco presidentes en apenas siete días. Fue un caos. La gente salía con sus cacerolas a la calle a pedir, a reclamar. Y obviamente nadie empezó a ir al teatro. Las ventas bajaron. Nadie quería llegar a donde estábamos porque estábamos en la zona caliente. Estábamos para llegar a donde estaba nuestro teatro. La gente tenía que atravesar la crisis, la huelga. La gente que venía rompiendo. Me acuerdo una tarde que íbamos a empezar el show. Y la gente venía en una gran fila. Venían rompiendo las vidrieras y rompiendo los teatros con palos. Y alguien no se esconde en un sitio y se escondan. Y escondan a los artistas porque vienen por el teatro. En medio de esa crisis, yo le preguntaba al Señor. En un piso que teníamos en nuestra habitación, mirando por una ventanita, miraba hacia el cielo y decía, Señor, ¿qué es lo que salió mal? ¿Cómo no te escuché? ¿Por qué no me lo dijiste? La puerta se estaba cerrando. Y Peckerman, con buen tino, de la mejor manera, me dijo, Dante, no podemos continuar. Le dije, no, Dios me dijo que íbamos a estar tres meses aquí. No podemos continuar. Debemos más dinero del que podemos recaudar. Esto va a ser terrible, así que no podemos continuar. Y me enojé. Me enojé porque cuando Dios cierra una puerta, no nos ponemos felices. Recuerdo subir un avión con Liliana, los niños, con tantas preguntas, con más preguntas que certezas. Diciendo, Señor, a ver, yo no quise formar mi compañía y me salió mal, me la hubiese aguantado. Yo no quise comprarme una casa y no la pude pagar y la perdí. Me la hubiese aguantado como hombre. Yo no quise comprarme un automóvil y lo he hecho ok y no tenía seguro. Me la hubiese aguantado como hombre. Yo estoy haciendo algo para ti, Señor, para exaltar tu nombre y me sale mal. Los periódicos están diciendo, el pastor se bajó del teatro, no puede continuar, rebe dinero. Nos sentíamos tan miserables, tan mal, con tantas preguntas que todo ese vuelo hacia los Estados Unidos, veníamos para acá, llorábamos y llorábamos. ¿Por qué Dios está cerrando una puerta? No la entendía. Pero Dios estaba haciendo algo como ocurrió con el apóstol Pablo. Mientras que yo decía, ¿por qué Dios está cerrando una puerta? Dios me estaba diciendo, no te estoy interrumpiendo el plan, Sonso. Te estoy abriendo una puerta más grande. Lo que no estás entendiendo, que esta crisis te va a llevar a conocer gente que no conocerías si esto no te estaría ocurriendo. No conocerías ni te contactarías con quien te vas a contactar si esta crisis no estaría llegando a tu vida. Y entre la gente que empecé a conocer, llegó a Bogotá. Conozco un empresario que se me acerca en el lobby del hotel y me dice, Dante, tengo una palabra para ti. Y yo estaba tan mal que dije, no, 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 ahora no, me voy a descansar. Y él dijo, me alcanza el tiempo en que vas a subir a la habitación. Y se me metió en el elevador donde yo estaba. Y desde el piso uno al piso quinto, sexto, no sé cuánto eran, me dijo, tengo todo el dinero que te hace falta para pagar lo que debes. No solo eso, sino que yo quiero pagar todos los envíos de radio que tú haces. Yo tenía programas de radio y él decidió que mi programa de radio se tenía que escuchar en todo el mundo y que él iba a pagar los envíos de radio a todo el mundo. Él tiene una casa de cambio, una financiera muy importante en Bogotá, Colombia. Así que llegué al sexto piso y yo, mientras que él me hablaba rápido, antes que me fuera a la habitación, yo lloraba. Le digo, ¿por qué me encontraste? Y él dice, no sé, estaba orando. Y Dios dijo que te dijera que yo iba a ser la puerta financiera para lo que Dios quería darte. Y cuenta que yo estaba en el ascensor allí y yo lloraba y decía, no puede ser que esto esté ocurriendo. Número uno, ese hombre no solo pagó nuestra deuda, sino que luego hacíamos nuestro programa radial y este hombre ponía el dinero todos los meses, mucho dinero, para que ese programa radial llegara a todo el mundo. Hacía las reproducciones, las copias, los envíos y lo pagó, y lo pagó, y lo pagó por mucho, mucho, mucho tiempo. Yo nunca me hubiese encontrado con él en Bogotá, en un elevador, si continuaba en Buenos Aires. No solo eso, sino que al poco tiempo regresamos a Buenos Aires, volvimos a hacer el mismo espectáculo en un estadio cubierto llamado Luna Park, donde tuvimos que hacer tres funciones en un mismo día con miles y miles que hacían filas para poder ingresar. Y el Señor me decía, cuando yo te cierro una puerta, no estoy interrumpiendo tu plan, sino que te estoy llevando a un nuevo nivel, a un nuevo camino. Mis caminos son diferentes a los tuyos. Mis caminos son diferentes a los tuyos. Mis caminos son diferentes a los tuyos. Y Pablo no pudo ir ni al norte, ni al sur, ni al este. Pablo tuvo una visión. Cuando Dios le cerró la puerta, tuvo una visión de un hombre que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que él tiene que redireccionar su barco y termina en una ciudad llamada Filipos, en Europa. De pronto, Dios tenía un plan, llevar el Evangelio al mundo occidental. La primera vez que el Evangelio iba a salir del oriente al occidente. Y Pablo pensaba que el camino era por acá, él quería ir a Asia. Dios dijo, no, tú vas a ir a Europa. Y le redirecciona el barco. Y la Biblia narra que llega a una ciudad, donde a la orilla del río hay una mujer llamada Lidia. Dice, había una mujer que adoraba a Dios. Era la ciudad de Teatira. Vendía telas de púrpura la mujer. Y mientras que escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Mi pregunta es, ¿será que Dios le cerró una puerta a Pablo para que conociera a Lidia? La primera persona que se entregó al Señor en el mundo occidental fue una mujer. ¿Será que Dios quería que conociera a Lidia? ¿Será que la oración de esta mujer desconocida hasta que aparece en las páginas de la Biblia hizo que una puerta a Pablo se le cerrara para que se le abriera otra? De pronto Pablo llega a Europa y ahora empieza a extender el Evangelio a un sitio que ni pensaba que iba a predicar. Porque Dios había cerrado una puerta y estaba abriendo otra. Y empieza un avivamiento, una revolución allí en Filipos. A tal punto que la gente se sana, los enfermos, los paralíticos caminan, los ciegos ven. Y los magistrados se ponen locos porque nadie iba a sus templos a adorar a sus dioses paganos. Y entonces inventan una mentira contra Pablo, contra Silas. Los azotan, les pegan, los ponen en un cepo y los meten en la cárcel. Se amotinan contra ellos, ordenan al carcelero que los metan en la cárcel de más adentro y les sujetan los pies y las manos en el cepo. Ahora, presten atención por favor, mírenme. Pablo está sirviendo al Señor, ¿ok? Va a un viaje misionero. Se le cierra una puerta. Pero Dios le abre otra puerta en Europa. Y cuando está en Europa dice, ah, ¿entienden muchachos? Cuando Dios cierra una puerta es porque tiene un avivamiento mejor. ¡Amén! Dijeron todos porque eran como los hispanos de la catedral. ¡Amén! Estaban felices. Pero ahora en pleno avivamiento otra puerta se cierra. Y esta puerta no es la de Asia, es la puerta de la cárcel. Lo meten en el cepo y así es como estaba Pablo en el cepo. ¿Saben cómo eran los cepos? Se ponían el pie así, las manos así. Díganme si así, en esta posición, alguien puede tener fe y decir, es que Dios va a abrir una puerta mejor. No, 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 no. Ellos están en un cepo, ¿verdad? Y de pronto a la medianoche, ellos, yo creo que Pablo se acuerda, le dice, Silas, no tenemos que estar tristes. Porque recuerda que Dios cerró, iba a levantar la mano, no podía. Recuerda que Dios cerró la puerta de Asia y eso tuvo un propósito. Eso nos trajo aquí. Y si Dios nos trajo aquí es porque esta puerta también se va a abrir. Silas que está acá le dice, mira pastor. Una cosa es que Dios abra otro continente, pero estamos en la cárcel de más adentro, en la de máxima seguridad, presos. Nadie va a abrir esta puerta, nadie. Es una cárcel. Ahora sí estamos santamente fregados. Así que Pablo dice, no, vamos a hacer lo que hacíamos en los naufragios, vamos a adorar, vamos a cantar. Vine a adorar a Dios. Ahora imaginen el cuadro. Vine a adorar a Dios. Y dice la Biblia que los demás presos lo oían, lo escuchaban. Yo creo que a alguno de ellos le diría, hey ya cállense, nadie canta en esta cueva. Pero ellos siguen cantando. Él vino, y como si fueran dos coristas, están. En un día muy especial. Cambió mi corazón. Por un nuevo... Y mientras que están cantando, la Biblia dice, Las puertas de pronto de la cárcel comenzó a abrirse. Yo presumo que tal vez hubo un terremoto o algo por el estilo. Oiga, yo sé que esto es importante, pero lo que viene ahora es mucho más importante todavía. De pronto las puertas de la cárcel comenzaron a abrirse. No solo la de ellos, sino el resto de las celdas comenzaron a abrir sus puertas. Todos los presos empezaron a estar libres a causa de la alabanza de Pablo y Silas. Los cepos, ¡puf, puf! De pronto se abrieron. Y el carcelero que estaba allí, en los tiempos de Roma, se te escapaba un prisionero. En los tiempos de Israel, en los tiempos que estamos viviendo, se te escapaba un prisionero. Y tu cabeza rodaba por la arena. Así que el carcelero imaginó que todos se habían ido. Pablo no sabe cómo ocurrió, así que toma su espada y está dispuesto a suicidarse. Y Pablo dice, ¡hey, hey, no lo hagas! Todos estamos aquí. Todavía no levantamos la ofrenda. Recién se está poniendo bueno. Esto en la Catedral de Cristal recién estaríamos empezando. No te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Y el carcelero dice, díganme, ¿cómo hago para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Al carcelero lo único que lo podía conmover es ver un grupo de reos que con puertas abiertas y cepos abiertos no se escaparan a ningún lado. Ese hombre rudo, ese hombre que se topa con los hombres tatuados de la calle, los más bravos de las maras, a él no lo conmueve un mensaje desde la Catedral. Él necesita algo más, como por ejemplo ver reos que pudiendo escapar no se escapan. Eso es suficiente para que él entregue su corazón al Señor. Pablo, Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la Biblia dice que Pablo le explica el mensaje de salvación allí en la cárcel. Obviamente si empezaron a cantar tenía que haber un mensaje. Ahí estaba el mensaje. Le predica. Y él, el carcelero y todas las familias bautizadas, todos son convertidos. Pregunta, ¿por qué Dios cerró la puerta de Asia? Porque Dios quería, tenía una lidia en Europa. Porque estando en Europa Dios le cierra las puertas de la cárcel. Porque Dios tenía un carcelero allí y una familia que necesitaba encontrarse con Dios. Entonces, como sea, cuando Dios le cerraba una puerta a Pablo, Pablo era como un virus contagioso. Donde iba, contagiaba la unción. Donde se metía, contagiaba. Había un virus que se extendía, no importa, dentro de la cárcel, fuera de la cárcel, en Asia, en Europa, en naufragios, en un barco, en tierra firme. Él sabía que tendría que predicar hasta su último aliento. De modo que dijera, he acabado la carrera, he guardado la fe, he terminado la batalla. Las he peleado y estoy listo para llegar allí. Él sabía que donde iba tenía que predicar. Y Dios sabía que en él tenía un socio, que donde le cerraba una puerta, Pablo ya entendía. Si la puerta la cerró el Espíritu Santo, es porque primero, tiene un propósito con esta puerta cerrada. Número dos, hay una puerta más grande que nunca la habría logrado cruzar, de no ser porque estoy obedeciendo al Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús tuvo puertas cerradas. Si puedes, pasa de mí a esta copa. Y Dios le dijo no en el huerto de Jefsemaní, para decirte sí a ti en las puertas del cielo. Nunca subestimes una puerta cerrada del Señor, nunca. Cuando las noticias hablan de que una puerta empieza a cerrarse, los que conocemos a Dios, los que caminamos con Él a diario, los que tenemos muchos y muchos años de saber cómo Él actúa y conocer su estilo, no nos preocupamos nunca, jamás. Mi única preocupación sería si yo estoy en pecado, si mi vida no está bien delante del Señor. Pero si Él cierra una puerta, si el Espíritu Santo la cierra, yo nunca estaré allí para pelear contra el Espíritu Santo. No, nunca, nunca. El diablo no tiene autoridad para cerrarte una puerta, nunca. Y cómo sé si me la cierra Dios o me la cierra el diablo. El diablo no puede cerrar. Dios dice, cuando Él cierra, Dios cierra, nadie abre. Cuando Él abre, no hay diablo, no hay infierno que cierre. No lo hay, no lo hay. ¡Aleluya! ¿Me oyeron? No hay. No hay puerta que Él pueda cerrar. No hay puerta que el diablo pueda cerrar. Entonces, ¿quién la cierra? ¿Quién la cierra? ¡Dios! Y si Dios la cierra es porque te ama demasiado. Yo cierro puertas a mis hijos pequeños en casa. Tenemos una escalera y hay una puerta que le cierra a la bebé, porque cuando ella puede, sube los escalones, desconociendo el peligro. Y todos decimos, ¡ah! Y corremos detrás de ella. Ella no sabe que está en peligro. Y le cerramos la puerta. Y ella mira con frustración. Y si pudiera hablarme en su idioma beberil, me diría, ¡Papá! ¿Por qué no tengo la libertad de mi hermano de 17 años? ¿Y por qué no puedo subir y bajar escaleras? Porque hay puertas que ahora te harán daño. Si cuando Dios te cierra una puerta, no insistas. Hay gente acá que ha tenido matrimonios desastrosos porque insistió con una puerta que el Espíritu Santo le dijo, ¡No! Estoy contigo en este proyecto. Hay gente que ha continuado y el Espíritu Santo le dijo, ¡No! Ahora, Dios te la puede cerrar antes que emprendas o te la puede cerrar después que emprendas algo. Y obedece. En el momento que sea, obedece. Dios te la cierra. Es el Espíritu Santo que te impide y te dice, recalculando, recalculando. Como mi GPS que me dice, ¡Sonso! ¡Recontra recalculando! Porque yo me pierdo hasta con GPS. Recalculando. Y te redirecciona hacia donde debes ir. ¿Cómo sufrimos el 2010, Enrique? Peckerman, cuando teníamos que hacer River. Cinco años anunciando un evento en Argentina. Dante Gebel vuelve al estadio River. Y Peckerman decía, todo está mal en Buenos Aires. El estadio no nos dan. No nos dan el estadio. Hay problemas, está clausurado. No podemos meter gente de pie. Y yo sufrí acá. ¡Di mi palabra! Y Dios me dijo, ¿desde cuándo yo morí en la cruz por tu reputación? Y me cerró la puerta. Pero la gente me va a dejar de creer. Yo morí en la cruz para que crean en mí, no para que te crean a ti, Sonso. Y cerró la puerta. Y con dolor, allá por septiembre del 2010, bajé los brazos. Le dije, Peckerman, hasta aquí llegamos. Y él me dijo, yo estoy de acuerdo. Hasta aquí, las puertas están cerradas. Hablé con Enrique y él dice, yo tampoco tengo paz. Mi esposa se lo había hablado. No teníamos paz. Pero con un dolor, yo quería predicar en mi país. Y Dios me cerró una puerta. Yo lo vi al principio como una interrupción del plan de Dios. Pero era una redirección hacia lo que él quería darme. A los pocos meses, Ricardo Montaner me estaba llamando, comunicándome con el gobernador. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, diciéndome, Dante, ven al Estadio Único. Te lo doy completamente gratis. Tú puedes venir aquí, predicar, te sacaré por televisión. Nunca habría tenido esa puerta. De no ser que habría continuado con la primera. Y el Señor hoy está hablando a personas que están empecinadas y dolidas por puertas que se le han cerrado. Y el Señor me dice que te diga, bendice que esas puertas se cerró. No te llamaron de ese empleo, Dios te está librando de algo. La muchacha no responde tus llamados, agradece a Dios. Quizás tenga una madre peor que mi suegra. Algo no está funcionando en tu compañía. Tuviste que despedir a alguien y te lamentas, agradece. Tal vez Dios te libró de alguien que te robara en el futuro. Agradece. Cuando Dios te cierra una puerta, cuando estás direccionado por Él. Cuando Dios te cierra una puerta, hay tres tiempos que van a ocurrir. Y yo se los quiero regalar proféticamente. ¿Cuántos quieren recibir estos tres nuevos tiempos, tres nuevas temporadas? Estos son los tiempos que vienen. Oigan, oigan, tiempo, cuando tú agradeces por una puerta cerrada, es porque vienen tiempos de soluciones celestiales. Que alguien me diga, amén. Amén. Dice el Señor, por mucho tiempo probaste todo tipo de alternativas. Golpeaste muchas puertas. Pero yo ahora, dice el Señor, Iglesia Hispana de la Catedral de Cristal, estoy enviando ayuda desde mi trono. Vientos de cola que te van a empujar para que puedas ver las puertas nuevas que yo estoy abriendo. Mantente confiado. Yo soy tu guardador. Vienen soluciones. Vienen soluciones celestiales. Yo abro una nueva puerta. Que alguien me diga, amén. Dígame, amén. Número dos. Tiempo de rompimiento. Se terminó el tiempo del acoso del enemigo. Donde te has saqueado, donde te has robado, te impidió el acceso a determinadas bendiciones que Dios tenía. Por eso yo declaro hoy, dice el Señor, Iglesia Hispana de la Catedral, el tiempo de rompimiento llegó. El tiempo de rompimiento más grande que jamás hayas experimentado hasta hoy. Yo abro la brecha en medio del acoso del enemigo. Abro la puerta, dice Dios, para que puedas disfrutar de lo que es tuyo por herencia. De lo que te pertenece. Anuncio rompimiento en tu ministerio. Profesión. Negocio. Aumentarás, Iglesia. Crecerás. Te extenderás. Yo rompo los obstáculos de los enemigos. Que alguien me diga, amén. Aumentaré. Aumentaré. Creceré. Que pónganse de pie rápido y aplaudan al Señor de señores. Digan, Señor, yo creo en ese Señor de señores. Aleluya. Aleluya. Aumentaré. Creceré. Me extenderé. Diga conmigo. Aumentaré. Creceré. Me extenderé. No, 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 no. Díganlo otra vez. Aumentaré. Creceré. Me extenderé. Aleluya. Viene un nuevo nivel, una nueva estación. Tus estrategias, hábitos van a cambiar. Cosas, relaciones. Dice el Señor, yo voy a cambiar tu antigua manera de hacer las cosas. Prepárate a cambios en tus hábitos. Prepárate a cambios en tu familia. Voy a posicionarte en lo nuevo. Ocúpate de esta nueva temporada de cosecha. Trabaja en ella. Cuídala. No reniegues por puertas que yo he cerrado. Agradece por las que estoy abriendo. Habla con autoridad a las nuevas puertas. Establece límites al enemigo para que no te robe ni un fruto. Yo te abro nuevas puertas, dice el Señor. Pero tú vas a estar preparado para cambiar las cosas, las maneras de hacer las cosas. Tú hacías las cosas de una manera, Dios dice, ahora va a cambiar. Vas a cambiar la forma en que venías. Ibas para acá, Dios te va a redireccionar. Para el otro lado. Por aquí es. Por aquí te estoy bendiciendo. Ibas a la izquierda, Dios te lleva a la derecha. Ibas para el norte, Dios te lleva para el sur. Dígame, amén. Último, tiempo de ejecuciones. Bendecí a Jehová. Poderosos en fortaleza, los que ejecutan su palabra. El Señor me está diciendo, no te rindas. Porque viene el tiempo de ejecuciones para ti. ¿Sabes lo que es ejecuciones? Yo he enviado a mis ángeles a que ejecuten mi palabra que he dado sobre ti. La que he planificado por la eternidad. Yo abriré la prisión. Abriré la cárcel que te tiene encerrado en la prisión más honda de la depresión, de la opresión, de la tristeza, de esa amargura que no se te va del corazón. Yo voy a abrir la prisión. Voy a cerrar este ciclo de dolor que hasta ahora viviste. Este ciclo de dolor que ha estado en tu familia por mucho tiempo. Y traigo una nueva temporada. Pero para eso debes saber que yo estoy cerrando la vieja puerta, el viejo ciclo, la vieja forma de hacer las cosas. Tú tenías una forma de hacer las cosas. No te resultó. Cambia, dice Dios. Dios cambia, entiende que yo he cerrado una puerta. Y cuando yo cierro una puerta, abro una mejor. Cuando cierro una puerta es porque estoy abriendo un nuevo nivel. Yo lo vivo. Lo vivo a diario. Lo va a vivir esta iglesia. Nadie llorará por puertas que se cierran. Porque sabemos que nuestro Dios siempre va a un upgrade. Siempre va a un nuevo nivel. Siempre una nueva dimensión. Y vamos a decir, ¡guau! Menos mal que no nos quedamos en el desierto. Estamos en la tierra que fluye leche y miel. ¡Cómo no lo vimos! ¡Aleluya! Quiero que hoy hagamos una suerte de sermón interactivo. Ustedes tienen que participar conmigo, aunque sea en su mente, de manera activa. Sé que lo hacen siempre, porque me oyen. Pero, digo, preparándonos para todo lo que Dios va a darnos, creo que hoy Dios quiere que interactuemos un poco más. Yo titulé a este mensaje Milagros Cotidianos, porque tiene que ver con todo aquello que de pronto ocurre a lo largo de la semana. No son cosas majestuosas, de modo que podamos pedir la oportunidad para contarla en el servicio, porque pensaríamos, ¡ah! Esto es tan pequeño, tan trivial. Sin embargo, Dios sí estuvo involucrado en eso, y por eso yo lo llamé Milagros Cotidianos. Y la forma en que yo quiero que ustedes interactúen conmigo es imaginarse que algunos de ustedes estamos ubicados en el tiempo de Cristo y estamos esperando que llegue el tan ansiado Mesías o que se manifieste. Porque hemos oído que ha nacido por ahí, pero todavía no ha venido. Entonces estamos todos esperando que Él finalmente aparezca, y hay de los que imaginamos que puede ser, no sé, tener el rostro de un gran rey, el porte de un caballero. Otros se lo imaginan rubio, no sé, con cara de argentino, otros se lo imaginan con cara de mexicano, no sé. Pero cada uno tiene más o menos la idea de cómo podría ser el Mesías. Finalmente el Mesías aparece, viene de una tentación por el desierto. Y está listo para iniciar su ministerio, elige a los discípulos. Ha sido bautizado por el Espíritu Santo en el Jordán, ha pasado la tentación de 40 días sin comer en el desierto, y ahora elige a los que vamos a seguirle. Entre los que vamos a seguirle hay varios aquí de la Catedral. Somos parte de sus discípulos, espero que ninguno quiera ser Judas, pero el resto seguramente hemos de seguirle. Y estamos expectantes. Piensen lo que les estoy diciendo por un momento, hemos de ver sus milagros, hemos de experimentar, no sé, si acaso se le ocurre levantar a un muerto de la tumba. ¿Qué tal si levanta un paralítico y nosotros somos testigos oculares y estamos allí? Oh, eso va a ser genial. Así que lo seguimos, tenemos muchas preguntas. Por supuesto que nos preguntamos dónde quiere que lo sigamos. Él dice, síganme. Así que lo seguimos. Pedro va detrás y es de los que le gusta remangarse. A él le encanta que estén en movimiento y que haya algo para hacer. Dice, no, 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 yo sé lo que va a hacer, va a empezar con un gran milagro. Nadie se atreve a preguntarle dónde quiere que lo sigan. Excepto uno de la Catedral de Cristal que estaba allí. Le dice, señor, perdóname, pero aquí los muchachos están comentando, ¿dónde es que nos llevas? Y Jesús dice, ah, estoy invitado a un casamiento. Simón dice, espera, espera, tiene que haber un error. En un casamiento no se puede predicar. Él dice, no, no voy a predicar. ¿A qué vamos? A un casamiento, a ver el casamiento. Voy a la fiesta de casamiento. Juan dice, perdóname, pero haremos quizás un ayuno. No, ayunar en un casamiento no, hay muy rica comida como para ayunar. Vamos al casamiento a pasarla bien. ¿Por qué vamos al casamiento? Pregunta Felipe. Bueno, porque soy amigo del novio y porque me invitaron al casamiento, nada más. Ellos esperan una gran revelación, ellos esperan hacer una tarea espiritual, una tarea ministerial. Sin embargo, Jesús va a un casamiento. Yo leía esto y no pude atravesar de este pasaje bíblico esta semana cuando lo leía una y otra vez. Porque Jesús inicia su ministerio yendo al casamiento de un amigo. Los que tengan Biblia vayan conmigo al libro de San Juan. San Juan, el capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Aparentemente por ahí la novia era amiga de la mamá, no tenemos idea. Y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea, eran 13 personas que venían a comer. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hace todo lo que es digere. Había seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cuales cabían como dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenen esas tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo, saquen ahora eso y llévenlo al maestro Sala o al chef o al encargado de la cocina. Y se los llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua e echa vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que sí habían sacado el agua, le dijo al esposo, te felicito. Porque todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya nada, están todos medio borrachos, sirven el vino más barato. Sin embargo, ustedes guardaron el mejor vino para el final. O sea que Jesús hizo un milagro, se transforma el agua en un buen torrontés, en un buen vino. Ahora, oigan esto por favor. Ustedes se preguntan, ¿por qué Jesús fue a la fiesta o a la boda? Y dirán, ah, ahí estaba, fue para transformar agua en vino. Oh, no crean eso, Jesús no fue para eso. Jesús no fue para hacer un milagro, y en un momento les voy a demostrar por qué. Solo creo, y lo que voy a decir, preparen las hogueras algunos y me van a quemar, y las piedras para arrojarla. Lo que voy a decir les va a amargar el caminar fúnebre de algunos que tienen en la vida del cristiano. Jesús fue a la fiesta de bodas para divertirse. Porque, ay, ¿cómo dice eso? Jesús se divertía. Jesús se reía. Por eso los niños se acercaban a Él. Jesús hacía bromas. Yo no sé de dónde sacamos la idea, dice un escritor. ¿De dónde sacamos la idea de que un cristiano tiene que ser solemne? ¿Quién inició el rumor de que un cristiano tiene que andar con la cara larga? Lamento arruinarles a algunos el mito, pero Cristo es divertido y Él quiere que te rías, que te sonrías, que alabes a Dios. Y la pasas bien. ¿Cuántos lo creen? Díganme. Amén. De hecho, a Cristo, al Señor lo acusaban de, escuchen esto, comer demasiado, beber demasiado y andar con cualquier tipo de gente, según Mateo 11, 19. ¿Cuánto hace que no te acusan de divertirte demasiado? ¿Cuánto hace que en el trabajo no te dicen, eh, a ver si afloja un poco con esa risa de payaso crosti, porque estamos en crisis? ¿Cuánto hace que en el colegio no te dice la maestra, a ver, a ver, cuénteme de qué se ríe siempre un lunes a la mañana? ¿Cuánto hacen que no te acusan de divertido? Porque lo peor no es que te acusen de divertido, como a Jesús, lo peor es que te acusen de amargado. Lo peor es que cuando digan, yo soy cristiano, digan, no lo puedo creer, ¿Con esa cara? ¿Cuánto hace? ¿Será que las corbatas nos aprietan? ¿Será que los títulos nos ponen duros? ¿Será que alguno el título de pastor, apóstol, siervo, canto en el coro, ujier, nos va poniendo tiesos? ¿Será que las bancas nos ponen un poco duros y por eso ya no nos acusan de divertirnos? A Jesús lo acusaban de divertirse, de estar con gente que no debería estar. Yo no quiero que te jubiles de tu trabajo, de tu familia, yo quiero que te jubiles de tu actitud. Que digan, a partir de ahora yo voy a volver a ser niño. Yo les aliento, como digo siempre, a jugar otra vez. Tómense un descanso el día que puedan, jueguen con los jueguitos con sus hijos, mojen la galletita en la leche, pateen un perro, no, pateen una pelota. Corran un perro, hagan algo que les divierta, hagan algo que diga, sabe, hace mucho que no haga eso. Renten una película de Laurel y Hardy, de Charles Chaplin y ríanse hasta que les duele la panza, pero diviértanse y yo les aseguro que Jesús estará con ustedes en el sillón diciendo, yo también quiero divertirme contigo, yo estoy contigo. ¿Cómo no vamos a estar alegres? ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Ahora, el vino era súper, ultra, hiper, macro, extra, archi, mega, importante en una fiesta. Hoy si no hay vino lo reemplazamos con cualquier otra cosa. Pero un vino, en la época de los judíos, decían los rabinos, sin vino no hay gozo. Eran siete días de fiesta mínimo, donde el vino era lo más importante, era no tener vino en una fiesta judía, no era, me olvidé, era una vergüenza social, era una falta de respeto. Y en ese casamiento, en esa fiesta donde Jesús solo se vino a divertir, quizás a dar un pal de vueltas con la novia en el bal nupcial, no tengo la menor idea, no se rasguen las vestiduras, pero Jesús bien pudo haberlo hecho. No es una catástrofe mundial, pero sí es una calamidad en la escala común. Y si ustedes piensan conmigo, rara vez nos encontramos con una calamidad mundial. O sea, ustedes o nosotros pudimos haber luchado con una enfermedad terminal, con un hijo grave, con haber perdido el empleo, pudimos haber visto la muerte de un ser querido, pero el 90% de los que estamos aquí luchamos con cosas cotidianas. Un tránsito varado cuando tienes que llegar a esa entrevista de empleo, un accidente con el cual no contabas y te deja detenido en la carretera, en la ruta. No es para morirse, pero te arruina la semana. Los archivos de una computadora, el disco rígido de una computadora que se te tildó y perdiste la información de años. Algo que te olvidaste en la oficina, que tenías que presentar mañana y ya no puedes volver porque la oficina está cerrada. ¿Alguien reconoce alguno de estos problemas, sí o no? El ponerte ese vestido para la fiesta que tanto esperabas para descubrir una hora antes que tiene una mancha gigantesca acá del último taco. Bueno, no sé cómo llegó la mancha ahí. Y dice, me quiero morir. Los varones que decimos, ponte otro vestido. ¡No! Ellas sienten literalmente que es un colapso mundial. ¿Por qué? Porque son los problemas cotidianos. Las uñas encarnadas. ¿Han tenido uñas encarnadas alguna vez? ¡Ja! El dolor de los pies es el único que se refleja en la cara. ¿Lo sabían? Te puede doler cualquier cosa. La espalda y lo puedes disimular. Te paras derecho y lo disimulas. Te puede doler una pierna, lo disimulas. La cabeza y lo disimulas. Te aprietan los zapatos, querido. La uña se te encarna así y estás... ¡Ore por mí! Es algo que está como conectado. El dedo a la cara. El dolor de pies es espantoso. Una uña encarnada es espantosa. Y es una calamidad, en lo que yo llamo una calamidad en la escala común. Es algo para, insisto, para llamar a 9-11, pero tampoco es algo para poner debajo de la alfombra. Te preocupa. Y eso es suficiente. Estás preocupado. Y hoy quiero hablar de los problemas cotidianos. No hablaré de las grandes enfermedades, que también son problemas, insisto, pero sí de las cosas cotidianas. Te molesta ese jefe que dice, Señor, ¿por qué no te lo llevas a algún lado? O cambia de actitud. Y sabes que mañana lo tienes que volver a ver. Les hablo a los que están mirando por televisión que dicen, No, a mí, yo tengo un cuñado que tengo que ver en cada fiesta. Y cuando se acerca Easter, Pascuas, o Navidad, o, no sé, fin de año, digo, otra vez verle la cara a ese. Es un gran problema. No es que tienes que encontrarte con Bill Laden, Pero para ti no es una catástrofe en la escala cotidiana. Y la madre de Jesús, lo primero que hace es que se acerca a su hijo. Jesús no dijo, Maestro, todopoderoso, que acomodaste el cosmos en su lugar. Es su hijo. En más de una vez lo restó y le dijo, Jesús, a comer, no te lo digo más. ¿Por qué se ríen si era un niño? Jesús no venía levitando a tomar la sopa. Caminaba. En más de una ocasión lo sorprendió a Jesús trabajando de más en la carpintería. Le dijo, te preparé un sándwich y ahí está la leche, se enfrió. Y él dice, tengo que terminar este mueble. No, Señor, venga a tomar la leche. Y Jesús le decía, ok, mamá. Ese es Jesús. Jesús, a ese Jesús, su mamá, se acerca. Él vino nada más a estar en la fiesta por cumplir. De hecho, quizás le dijo, mamá, estoy un ratito y antes que llegue el pastel me voy. Porque tengo que cumplir una gran misión que todavía tú no entiendes. Pero la mamá dice, Jesús, ven, ven, ven. Se les acabó el vino. Y hay una versión popular que Jesús responde lo siguiente. ¿Y yo qué tengo que ver, mujer? O sea, María evaluó el problema y al primero que fue es a Jesús. Una vez en una iglesia, que no era esta, porque acá los ancianos son espectaculares y muy santos. En una iglesia, es verdad. En una iglesia los ancianos estaban tan peleados que uno de ellos se paró y dijo, si esto sigue así, lo único que nos queda es orar. Y eso no fue lo peor, sino que otro dijo, a tan lejos hemos llegado que solo nos queda orar. ¿Por qué pensamos que orar siempre es la última opción? ¿Han oído la frase, estamos fregados? Lo único que nos queda es orar. ¿Lo han dicho alguna vez que es peor? Ya no sé qué hacer, solo me queda orar, no hay más nada que pueda hacer. ¿Por qué dejamos orar como última opción? ¿Por qué hacemos un montón de cosas primero y si nada resulta, ok, entonces voy a orar? Como si fuera el ultimísimo recurso. ¿Por qué no vamos de inmediato a Jesús cuando tenemos un problema? Por dos razones a saber. La primera razón es que creemos que tenemos que ser independientes, porque eso hace un crecido espiritual. Mis hijos, tenemos tres como les dije, Brian, Kevin, Jason. Brian ya me pide menos ayuda, casi nada. Kevin pide mucha ayuda y Jason depende absolutamente porque tiene un año. Y yo me pregunto, ¿cómo voy a tomar yo el día en que ninguno de ellos ya me necesite para algo cotidiano? ¿Cómo se hace que un hijo tenga 30 años de verdad y te llame y te diga, papá, te necesito, ora por mí? ¿Cómo se logra que eso no se pierda? ¿O hay un momento en que le quitamos la llave del hogar al hijo y diga, bueno, tiene su casa, váyase, y nunca más me vuelva a llamar? ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos sigan dependiendo de nosotros? ¿Qué los mantiene unidos? El amor, no la dependencia. Y eso es lo que quiere Dios de ti. Él dice, no me importa por qué me llames, ni cuándo me llames, solo no dejes de depender de mí. Seas alguien que te acabaste de entregar al Señor o alguien que hace años están en mi servicio. Nunca dejes de decirme, papá, porque cuando tú sufres, yo también sufro, dice Dios. ¿Cuántos creen en ese Dios? Díganme, amén. Y la segunda cosa, oigan, por la que no acudimos de inmediato a Jesús cuando tenemos un problema cotidiano es porque nos consideramos insignificantes. Decimos, oigan, Dios tiene que mantener el mundo en equilibrio, tiene que acomodar los planetas, tiene que vigilar a los príncipes y a los reyes. Él no se va a preocupar por mi uña encarnada. Ahora, cuando tienes un hijo con una uña encarnada, también sufres. ¿Qué sentirías si tu hijo actúa en el colegio? Tiene que actuar para Easter, para algo, y tú estás con la filmadora, y los niños siempre salen a hacer su recitado, su canción. Imagínense que ocurre lo que a veces ocurre con los niños, que el niño se olvida, y tu hijita dice, soy un... Y sale corriendo. ¿Qué harías? ¿Seguirías filmando a los demás? Piénsenlo. Dirías, bueno, ok, seguiré filmando el resto. Lo más probable es que dejes la cámara y vayas volando a abrazar a tu hija y le digas, lo has hecho bien. Lo has hecho bien. No es un problema mundial. Comparado con las Naciones Unidas, o con el hambre mundial, o con el terremoto de Sudamérica, no es un problema. Pero tu hija sufre, y eso basta para que tú sufras. ¿Es así? ¿Sí o no? Díganme, amén. Dios se preocupa cuando tú sufres, cuando tú pasas vergüenza. Y su amigo está pasando vergüenza porque se le acabó el vino. Su amigo dijo, y salió corriendo. Se le escapó. Entonces Jesús se preocupa y Jesús de pronto no se siente motivado para que lo vean, sino que se siente motivado de sacar de un aprieto a su amigo. Un amigo que tiene un aprieto cotidiano. Dios es el Dios de la vajilla rota. Dios es el Dios de los perros extraviados. ¿Cuánto lo creen? Díganme, amén. Dios sigue siendo el Dios de los vuelos atrasados, el Dios de los dolores de muelas, el Dios de los milagros cotidianos. Señor, yo no te puedo molestar por esto, pero si tú sufres, niña, yo dejaré mi cámara, y correré hacia ti y te diré que lo has hecho bien, que vas a pasar de esto, que vas a superarlo. Si tú sufres, yo también estoy sufriendo. ¿Pueden entenderme los padres? Díganme, amén. ¿Qué motivó a Jesús a hacer un milagro? Bueno, para que lo vean. Nadie se enteró que él transformó el agua en vino. Nadie lo supo. Y hasta el chef pensó que el novio había guardado el mejor vino para el final. Simplemente lo salvó del mal rato y le hizo un milagro cotidiano. ¿Cuántos creen de que eso va a comenzar a ocurrir a partir de hoy mismo, mañana, el martes, el miércoles, el jueves en tu vida, el viernes? ¿O cuántos van a experimentar un Dios así? Díganme, amén. No, 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 díganme, amén. Ahora, si yo le dijera, mira, vamos a contar una serie de testimonios de lo que Dios hizo. Nadie quisiera contar un testimonio así. Todos dirían, no, es que a mí no me creció ninguna pierna, a mí no, Dios no me sanó de un cáncer necesariamente. Lo mío es tan pequeño. Estaba atorado en el freeway. Perdía la entrevista de trabajo. Empecé a orar y no sé cómo fue. Aparecí una calle de la nada, salí por el costado y llegué a tiempo. Ese no es Dios. Dios está en asuntos más importantes. Tengo una noticia. Ese sí fue Dios. Ese fue Dios. Ese fue Dios. No sabías cómo resolver ese presupuesto. Y de pronto estabas allí y decían, pero es que no sé cómo resolverlo. Y de pronto, vino la revelación. Y tú dijiste, claro, así. Y ganaste el contrato. Tú dices, bueno, eso no fue Dios. Tal vez fui yo. Que en un momento de lucidez, ese fue Dios. Que Él deje que te lleves la gloria, lo hace porque es tu amigo y te dice, nada más. Pero asegúrate de decirle, gracias. Asegúrate de decirle, gracias. por lo menos para que entre tú y Él sepan que tienen un código secreto. Te metes en problemas, yo te saco de ellos solamente porque vine a tu fiesta, vine a tu día, me metí en tu semana. ¿Cuántos lo creen? Díganme. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros problemas, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acérquense confiadamente para alcanzar misericordia. ¿Cuántos quieren acercarse confiadamente al Señor? Díganme. Amén. Oigan esto, esto es solamente un regalo que les voy a dar. Algunos me pagarían para que se los venda, pero se los voy a dar gratis porque me caen bien. Miren, Jesús está en medio de la fiesta. Viene la mamá y le dice, ey, se nos acabó el vino. Y Jesús le dice, no llegó mi hora, este no va a ser mi primer milagro, mamá. Los ángeles estuvieron en un comité decidiendo cuál va a ser mi primer milagro. No puedo transformar agua en vino. Es que, ¿sabes? López tiene un problema. Se le acabó el vino. Van a hablar de él tan mal. Quedan tres días de fiesta y no hay nada que tomar. Ok. Lo haré solo por ti, mamá. Ok, gracias, hijo. Los ángeles dicen, no, 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 no. ¿Recuerdas? Había que resucitar un cementerio entero. Lo haré por mi amigo. Llama a los sirvientes y le dice, ey, llenen esas jarras con agua. Los sirvientes obedecen. De hecho, María le dijo, hagan todo lo que mi hijo les dijere. Llenan las jarras con agua. Y cuando llevaban esas jarras, seguía haciendo agua. Tuvieron que obedecer, aunque eso solo era agua. No dijeron, no me hagas pasar vergüenza, no puedo llevarle agua al chef. Obedece, carga las jarras con agua. Y el agua no se transformó en vino hasta que ellos obedecieron. Cuando el agua llegó a destino, wow, era vino. Solo los sirvientes supieron del milagro. Pero ¿quién le crea a los sirvientes? Nadie. Pero tuvieron que obedecer antes de que el milagro ocurriera. Eso es tan ridículo como cuando no tienes dinero y Dios te dice, siembra. Pero no tengo plata, justo ahora no tengo. El milagro siembra. ¿Querías un milagro cotidiano? Siembra cuando no tienes dinero. Eso es tan ridículo como cuando alguien te ofende ferozmente y el Señor te dice, ve y perdónalo. ¿Perdonar a ese desgraciado? Ve y perdónalo. Si no obedeces, el milagro no va a ocurrir en el trayecto. Trato de ser claro, ¿me entienden lo que digo? Solo cuando obedeces, el milagro empieza a ocurrir. Así funcionan los milagros cotidianos. Hazlo. Señor, el banco me dijeron que no me dan el préstamo. Ve otra vez. Pero ya fui. Ve otra vez. Yo haré el milagro. Pero tú ve de nuevo. Y cuando vayas, el agua se te va a convertir en vino. Pero tienes que obedecer aún cuando no veas nada. Es muy ridículo. Es dar algo cuando no tienes. Es perdonar cuando te han ofendido. Es el reino del revés. Bienvenido a la vida con Dios. Así funcionan los milagros cotidianos. Hazlo. Solo obedezcan lo que Él les dice que haga, dijo María. Obedece lo que Él te dice que hagas. ¿Y cómo sé cuando es la voz de Dios? No escucharás una gran voz audible. No sueñen con eso de ¡Hijo mío! ¡Sacrifica a tu suegre! Eso no va a ocurrir. Simplemente sabrás que es Él porque lo sentirás como una corazonada. ¿Vieron esa voz? No sufran que ya estoy acostumbrado a hacer equilibrio. No me voy a caer. ¿Vieron esa voz que uno dice no sé si es mía, tengo como una sensación de hacer algo. Rápido, háganlo. No dejen que esa voz se les escape porque es el Espíritu Santo. Es Dios hablándoles. No permitan que se les olvide esa corazonada. ¿Ese era Dios? Ese era Dios. ¿Qué creen que Jesús hizo en la boda? ¡Oigan! Haré un gran milagro aquí los apóstoles. Sí, prepárense. No fue eso. ¡Shh! Que nadie sepa que voy a convertir el agua en vino. Lo haré solo por mi amigo. Ese es el problema. Es que no le damos la gloria por los milagros cotidianos. Pero si ahora te pones a pensar todo lo que ha hecho Él esta semana por ti no te alcanzaría una hora, media hora de testimonio. Él estuvo allí cuando te levantaste por la mañana para darte fuerzas a pesar de que te caías de sueño y apagabas el despertador una y otra vez. Él estuvo allí para decirte vamos, esfuérzate, vuelve a trabajar. Él estuvo allí para que ese cheque saliera a tiempo cuando pensabas que ya te cortaban la luz o lo que tenga o el gas o lo que sea o te cancelaban el crédito. Él estuvo allí para darte fortaleza cada mañana para que ayudes a tu hijo en el colegio. Él estuvo allí. Yo esperaba que alguien me dijera sí, amén. Él estuvo allí. Él estuvo allí en las cosas pequeñas pero no hemos predicado mucho de ese Dios. Los evangelistas hemos durante años y años hablado del Dios poderoso, el Dios de los grandes milagros. ¿Qué tenía usted? Oh hermano, yo no me podía parar y ahora haga lo que no podía. Mire, ahora puedo correr. Y nosotros decimos oh, yo no soy como esa viejita. No voy a contar de que se me pinchó una goma en la carretera y que alguien de no sé dónde salió y me ayudó. Yo no voy a contar eso porque eso no es Dios. Ese fue Dios. Ese fue Dios. Ese fue Dios. ¿Cuánto lo creen? Díganme, amén. Se sorprenderían, se sorprenderían si el Señor les revelara las veces que un ángel te ayudó. La Biblia dice que muchos hospedamos ángeles sin saberlo. Los ángeles no andan con alas sobrevolando la ciudad. Toma en forma humana cuando Dios lo quiere y en ocasiones para ayudarte, para salir de un enredo. Mi esposa tiene una amiga en el seminario bíblico, era una amiga, que una vez venía caminando cuadras y cuadras muy asustada por una cuadra muy fea en la madrugada del sitio que lleva al seminario. ¿Es así? Y de pronto ella se sentía sola, le apareció una persona al lado, ¿no es cierto? que la acompañó todo el tiempo y ella dijo menos mal porque me moría de miedo y dijo no, 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 yo te voy a acompañar y se sentía una paz mientras ese hombre me acompañaba y cuando llega a la puerta del seminario dice gracias y había desaparecido y dice no sé cómo desapareció, no corrió a ningún lado, simplemente Dios dijo tengo que hacer un milagro cotidiano, hay un ángel que está desocupado, yo, 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 ven, acompaña a la muchacha que llega al destino, tiene que prepararse para mi servicio. No creerán cuántos milagros cotidianos ocurren durante el día y ni siquiera te das cuenta, solamente tienes que decirle a Jesús gracias y él dirá no es nada, para eso vine a tu casamiento, para eso estuve en tu confirmación de bodas, para eso estuve cuando firmabas la renta, para eso estuve cuando recibía los papeles de inmigraciones, para eso estuve cuando firmabas tu cheque, cuando hacías el contrato, cuando contratabas a tus empleados, solo me, solo, como les dije el domingo pasado, invítame a tu barca, solo déjame subir a tu barca y entonces tu barca será mi púlpito, dice Jesús. ¿Recuerdan el mensaje pasado? Invítame a tu barca y haré el milagro cotidiano. Ahora voy a preguntar cuántos quieren un milagro cotidiano en su vida, necesitan algo urgente, tienen una uña encarnada espiritualmente hablando y necesitan yo, quiero un milagro. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Levanten la mano los que quieren un milagro, allá arriba, los que están mirando por televisión dicen yo tengo una uña encarnada, ayúdeme. Oh, ¿cuántas uñas encarnadas? A Dios o a un podólogo. Levanten las manos como alto lo que dice yo, tengo un problema que necesito solucionar. Estas no son instrucciones para gente de poca fe, son instrucciones para gente que tendrá que obedecer. Los que las uñas encarnadas tienen que ver con lo económico, Dios dice siembra cuando no tienes. Los que las uñas encarnadas tienen que ver con la enfermedad, Dios dice haz lo que no podía hacer, hazlo ahora, firma ese contrato, haz ese cheque, comienza a caminar, yo estoy contigo. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Póngase de pie rápido, vamos, vamos a darle un aplauso al Señor por lo que Él va a hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. ¡Oh! Ese aplauso tiene que ser grandioso, Dios va a hacer algo tremendo, impresionante. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos arriba! ¡Aplausos al Señor, de señores y al Rey de Reyes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!